Amigos, ¿ustedes saben qué significa ser un tigre con privilegios? Pues yo se los explico. Ser un tigre con privilegios es llevar tu pasión a todos lados. Es poder tener boletos gratis para los partidos, irte de viaje con los jugadores en un tigre charter, es poder acceder a firmas de autógrafos, tener artículos oficiales autografiados y demostrar que estás con tigres en todo momento. Y todo esto gracias a la tarjeta Tigres Deporteísmo. Imagínate poder apoyar a tu equipo favorito y vivir momentos incomparables con ellos, como muchos de los afortunados que ya tienen tu tarjeta y han estado en la foto oficial, firmas de autógrafos y viajando en Tigres Charters. Tú puedes ser el próximo. Además, si eres deportista, esta tarjeta es ideal para ti porque todas tus compras te darán puntos de aporteísmo que equivalen a un peso y los puedes utilizar para comprar en tiendas Martí o Sport City. Obténla en tan solo 15 minutos en cualquier sucursal Banamex, tiendas Martí o Sport City y comienza a disfrutar de todos estos beneficios exclusivos para estar muy cerca de tus ídolos. Cámbiate a Banamex y sea un tigre con privilegios. Sí, ya estamos de regreso, Jair, aquí en Mundo Tigre TV y llegamos a un momento muy especial del programa porque ya están listos Valentina y Julio César para presentarnos el reportaje de esta semana. Que pasen los dos. Hola, Valé. Julio, ¿cómo están? Platíquenos, hoy trabajaron, toda la semana pasada también trabajaron, ¿no? Sí, ¿cómo están? Muy bien. Pues yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, pero fíjense que el día de hoy Julio y yo les tenemos un reportaje padrísimo. Fuimos a reportear a la batucada Batuzamba Carnaval, ¿verdad, Julio? Claro que sí, Valentina. Y aparte de descubrir su pasión por la música, también descubrimos su pasión por el fútbol y por los tigres. ¿Pero qué tal si vamos a ver el reportaje? Claro, vamos a verlo, adelante. Vamos. Esta semana visitamos a nuestros amigos incomparables de Tigres la Fe. Como en todas las academias de nuestros tigres, aquí los entrenamientos son muy divertidos y entretenidos. Solo que en esta academia existe una característica que los hace incomparables. Así es, la batucada es parte de nuestros amigos y ellos antes y al final de cada juego ponen el ambiente con sus tambores y silbatos. Estamos aquí con la batucada Batuzamba Carnaval. Además de compartir esa pasión por el fútbol y por la música, ¿a quién les surgió la grandiosa idea de hacer una batucada? Pues nos surgió a todos, a cada quien tenía su instrumento y al momento de empezar cada partido, llevamos cada quien su instrumento y empezamos a tocar después y antes del partido. Y así surgió de hacer la batucada. ¿Desde cuándo está esta batucada y a qué eventos han ido? Pues la batucada tiene aproximadamente un año y hemos ido como equipo a Puerto Vallarta, a Tampico y tocamos allá. Y aquí vamos a eventos sociales como 15 años, bodas, fiestas, aniversarios y todo eso. Oigan, ¿nos enseñarían a tocar? Sí, claro. Mira Valentina, vas a seguir el ritmo de Jair y Eliud. ¿Saben qué? Yo no soy muy buena tocando estos tambores. Yo tampoco soy muy bueno. Se necesita experiencia. Pero, ¿qué tal si los invitamos al programa a tocar? ¡Saben! 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 ¡Gracias! 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 Y también esta gran afición, que tú vas al estadio y que suena todo, que suena una gran pasión, un gran corazón y eso es muy importante. Tenemos por ahí, Valentina, te pido por favor el micrófono y quiero que me platiquen ustedes cómo fue que comenzaron con esto, cómo fue que se les ocurrió y cuánto tiempo tienen haciéndolo. Pues tenemos alrededor de un año. Ok. Y empezó cuando íbamos a viajes, al principio de partidos y al final empezamos a tocar y la idea era salir con relajo y todo el ambiente. Es difícil hacerlo porque muchas veces a lo mejor vemos los tambores, vemos por ahí todas las herramientas, pero a lo mejor muchos pueden decir, qué fácil, es nada más ese ruido. No, tienes un chiste porque traen las canciones. Pues sí, todo eso lo hacemos debido a los ensayos, ahí vamos practicando cada canción para que todo salga bien y no falle nada. Perfecto. Oye, Yair, o sea, ellos se juntan para ensayar y practicar, o sea, esto también es como si fuera un deporte, ¿no? Y sabes que es algo muy importante, que todos están, son pequeños, vamos a decirlo, son jóvenes, ¿no? Que ambientan a tigres y sobre todo también, bueno, ambientan a la afición o a nosotros que estamos día a día y sábado tras sábado en el volcán universitario. Claro que sí. A ver, de este lado, amigo, ¿tú no te duele el cuello, la espalda? Te veo muy delgadito y mira todo lo que traes colgando por ahí. No, no pesa mucho. ¿No pesa mucho? No. ¿Y ustedes seleccionan sus instrumentos o es como que el que te tocó? No, pues yo digo que cada quien sabe tocar el que sea. Sí, o sea, si de repente a ti te ponemos por ahí con la trompeta, ¿también te sale? No, la trompeta no. ¿Verdad? Entonces, sí, como quiera, tienen ahí ese instrumento favorito. Sí. Perfecto, pues muchas felicidades y gracias también a tu dios. Un aplauso para ellos. Oye, Anita, nos vamos a la pausa, pero nos vamos tocando, ¿no? Claro, a ver, queremos que toquen alguna canción a la de tres, ¿sale? La primera que se les ocurra, la que más les guste. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres!